Oye, los únicos dos programas de YouTube que yo veo en la mañana de las 7 de la mañana 9, Capicúa Radio, y a las 7 de la noche, Duany TV. Ay, el show de Duany como debe ser, mi hermano. Los únicos dos programas que yo me siento escuchar son los de ustedes. Qué bueno, eso me hace sentir orgulloso, gracias por el apoyo. Vamos a hablar un poco de farándula, ¿tienes miedo? Mete mano, mete mano, dale. ¿De qué tú quieras que yo opine? De lo que tú quieras, de lo que tú quieras, de lo que tú tengas a la mano, de lo que tú entiendas que es información. Saludos para la prima Nati Pérez que tenga el chat de la mía personal. Dale, dale, promo, que tú eres duro. Mete mano. El problema de promo. Hablar con uno, uno que pega a los artistas. Ya lo sabe, el que mete mano con los artistas. El problema tuyo, promo, es la señal. La señal se corta, se corta mucho. Sí, porque tú sabes que para acá es donde yo estoy parcibado, hay mucha montaña y eso, pero yo hago el esfuerzo de llamarlo para que por lo menos sienta el apoyo mío. Ay, si no te mueves de ahí, dale para allá, arranca. Mete mano. El caso de Honguito, el caso de Honguito, ¿te sabes? Sí. El caso de Honguito. Ah, que por cierto, hoy lo llevaron, ¿verdad? Fue, le iban a amar. Yo creo que era que se cumplían los dos meses, ¿verdad? No hablamos de eso. Sí, ya cumplió dos meses. Ya cumplió dos meses. Vi que lo llevaban bien peladito, bien protegido. ¿Tú tienes detalles? ¿Tú tienes detalles? ¿Tú tienes detalles? Todavía no tengo la información al 100%, por lo que se espera, ¿me entiendes? Desde que lo que se espera es que su abogado haga el trabajo, haga la diligencia, ¿verdad? Porque ya los dos meses que le cantan lo cumplió. Y que se haga, sí. Tú como... Medía de coerción, ¿me entiendes? Sí, tú como... Lo que yo veo mal fue que lo recortaron. No debían recortarlo, en verdad, porque a Rochi nunca lo recortaron. Porque a Honguito sí a Rochi no. Pero hay que ver que hay más allá. Tú como promotor de artistas urbanos y manager, a la vez, porque me consta, conozco de tu trabajo. Dame un resumen, un repaso por el mundo de la música urbana. Háblame de Rochi, háblame de Lápiz, háblame de Mozart. Háblame, ¿qué está pasando que hay una merma en la música urbana? Siento que están apagados, no están sonando ni con sonido, ni con música. ¿Qué tú entiendes que está pasando con el género urbano? ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que lamentablemente estamos viviendo en un país donde la música urbana hoy en día se está viendo muy repetitiva y mucha competencia. Porque los talentos nuevos están saliendo del bajo mundo, se pegan en la 42, se hacen millonarios rápidos. Entonces, los que son viejos no les gustan como adaptarse al sistema, a los nuevos colores, ¿me entiendes? El dembow, la música urbana va muy rápido. Ok, Promo, ¿tú no crees que es que le tienen miedo al cambio? Porque fíjate que esa música que tú dices que va rápido... Es desechable, ellos creen que es desechable. Y tú crees que no es desechable, porque fíjate que un urbano de eso, lo que dura son meses, un tema pegado y ya. Pero cuando te escucha un clásico de Vaquerón, de Secretos, de Mozart, la gente como que le cambia todo. ¿Tú crees que esa música que hace Flow 28, que la que hace Cali 8... Bueno, podríamos decir que Braulio Fogón se mantiene ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De esa generación, de esa generación, lo que más han mantenido sonando y tirando buena música es Cali y Braulio Fogón. El Yala se fue, pero como que entró de nuevo con un tema nuevo que tiene ahí. ¿Qué pasó con el Yala? La que mientras Rochi estuvo detenido, se veía como que el Yala era el sustituto en ese momento para adueñarse de la música urbana. ¿Qué pasó? Que el Yala como que arrancó duro, pero que de repente bajó rápido. ¿Qué pasó? Muy talentoso. Usted sabe que pasa mucho ahí, con un sueltito urbano, nuevo talento, que ellos se pegan rápido. Entonces tienen un equipo de trabajo que no conocen el movimiento. No van a un programa de televisión, no van a una entrevista, una radio, no trabajan en relaciones públicas. Eso es lo que pasa con esos artistas, así como el Yala, los 28, Ángel Dior, ese número de artistas que uno le da la mano. Entonces ellos, desde que pegan dos discos, se creen que son como los dioses y no van a los medios de comunicación. Es un error. Sí, porque hay un refrán que dice que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Un ejemplo de eso es Bullin. Mantenerse. Bullin 47 es un ejemplo de eso. Que ha sobrevivido. Usted sabe que Bullin nació de las redes sociales y después cuando hizo el conglomerado, que salió lo que es el humor, hizo música con calidad, cambió su imagen, ya tuvo un peso en el negocio. Bullin todo el tiempo se ha mantenido en el capotillo, buscando ideas, colaborando. Y hoy en día Bullin tiene uno de los mejores manejos en este país. Él siempre ha estado en el barrio, ¿verdad? Y siempre se ha mantenido ahí. De los mejores shows, de los mejores shows en tarima, Bullin es uno. Los mejores shows en tarima, Bullin es uno. Y caro, ¿eh? Me consta, me consta. Y sano. Y sano sobre todo. No vemos Bullin metido de lleno en malas palabras, ni cosas de compuesta. Bullin es muy bueno. A los artistas lo que les falta es más disciplina, a los que están subiendo ahora. Más disciplina y trabajar su imagen y hacer relaciones públicas. Porque, por ejemplo, hoy en día, hoy en día se hace con los premios soberanos, ¿verdad? Sí. Promo. Entonces, no me diga tú a mí que en los premios soberanos van a entrar un CX Vicini, van a entrar un Flow 28, van a entrar un Cali 8. No entran en lo que es, ni siquiera la revelación del año. Porque no trabajan sus letras limpias ni la imagen tampoco. Muy buen punto el tuyo. Promo, tú que eres experto y has trabajado con todos esos urbanos, ¿a qué se debe que cuando un artista urbano se despega, se le hace difícil? Pasó con Bullin, pero la retomó y la retomó para bien. Se reencontró con él mismo. Lo vi en la entrevista. No, pero Bullin, cuando Bullin volvió, hermano, recuerda que Bullin, como le digo, siempre me ha tenido su humildad y le dijo al público lo que ya Bullin, Bullin fue engañado durante más de un año con la compañía que él tenía, que era el peluquero, Macaco Flow. ¿Entiendes? Su coro fue engañado y humildemente. Él lo dijo públicamente. Sí. Y cuando tú le demuestras el corazón al público, el público te apoya de nuevo y te recibe con mucho amor. Cuando tú eres humilde con el público y chévere. Entonces Bullin tiene como una aura que le gusta al público. El público lo volvió a aceptar de nuevo. Y gracias a papá Dios se ha mantenido estable. Cierto. Dos puntos promo ya para terminar. ¿Qué pasa que Mozart la Parra no levanta su carrera? ¿Qué está pasando ahí? Dos cosas. Usted sabe que lo primordial es, aparte de Dios, es la familia. ¿Entiendes? ¿Sabes que Mozart tuvo un pequeño percance con su pareja? Y la pareja te sabe que sin lugar a dudas, Alexandra en la vida de Mozart la Parra era doña Alexandra. ¿Por qué? Porque Alexandra siempre estuvo pendiente a Mozart la Parra, su imagen, tú me entiendes, todo que es perfecto. Ey, lo que nadie había dicho. Perdón. Entonces, yo soy claro, mi hermano. Hace falta una Alexandra en la vida de Mozart la Parra. Hay un antiguo después en su carrera, después que se dejaron ellos dos. Ey, lo dijo, lo dijo Promo, excelente, excelente. Claro, mi hermano. ¿Y cómo yo tengo a mi esposa? ¿Y qué después te dice que yo con una en mi vuelta le voy a la banda a mi esposa? Es verdad. No se puede. Ey, nadie había dicho eso. Todas las mujeres son celosas. Sí. Todas son celosas. Cuando una mujer no te sale a ti hay problemas. Ay, cúchale, pero nadie había dicho lo que tú dijiste. Promo, Promo. Promo está. Es que yo soy, claro. Mozart es mi amigo y yo siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con Mozart, se lo digo. Yo lo sé. Igual por ejemplo con mi hermano, el poeta callejero que está de gira por Europa. Lo sé, lo sé, lo sé que tú eres muy duro en eso. No es lo mismo. Entonces, los altitos urbanos tienen que invertir dinero en la música y trabajar más su imagen y colaborar con lo que están sonando. Cierto, cierto, Promo. Mira, Buloba, ¿qué hizo Buloba? Buloba grabó un tico con el Yala. Sí. Y hoy soltó uno con Flow 28, ¿por qué? Porque Buloba está buscando conectar. Dice, cóntale, pero lo que está ahora, lo que está ahora es que quiere grabar. No, porque Buloba está haciendo su diligencia, calladito, eh, guillado de loco. Su diligencia, lo que el lápiz no hace, lo que no hacemos, o sea. Yo me topé con Buloba en estos días y le digo como yo le apodé. ¿Cuál fue el saludo cuando te echamos la mano? El de Kalin. Sí. Buloba, el de Kalin del género. Y él me dijo, ¿y por qué? Y yo, porque tú eres quien limpia la música urbana. ¿Sí o no? Claro. Es el que limpia la música urbana. Por último, Promo, el alfa. ¿Qué pasa? Que el alfa de repente no pega nada. ¿Qué está pasando ahí? Hermano, lo que pasa es que el alfa se cree que hundió en la música urbana. Que hay que hacer lo que él diga. Y ahí que está el problema, hermano, cuando se crea la película. El alfa se está cayendo la película. Ay. Entonces, por ejemplo. Sí. Oye, te voy a finalizar, te lo voy a poner fácil. Sí. Lo que tiene, el aura que tiene bullying es el aura que le hace falta el alfa. Ey, ey, ey. Pero qué punto, qué punto el tuyo. Muy bueno. Por último, háblame de Tuberalillo. Claro, mi hermano. Se está sintiendo Tuberalillo, sí o no? Tú que sabes tu vaina. ¿Qué le falta? ¿Cuál programa, cuál programa? Tuberalillo, donde está Manolay, Alex Taylor y John Davis. Yo tengo dos grandes amigos ahí que quiero y respeto mucho. Sí. Que es a Manolay. Sí. A Manolay y a la Meca TV. Sí. Pero yo creo como que a él le hacen falta un par de tigres que tengan más conocimiento y que andan en la calle trabajando. Ay, ay. Más invitados, tú me entiendes. Tú estás diciendo entonces que... A ese programa le hace falta una figura, hermano. Le hace falta una figura. O sea, tú estás diciendo que ellos no son figura ninguno, sino que son un viaje de gallo loco en Tuberalillo. Lo dijiste tú. Son un viaje de loco en Tuberalillo. No, 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 no. Yo no he dicho que son locos. Yo simplemente he dicho que hace falta una imagen de una persona que tenga peso en el movimiento urbano. Porque si tú te fijas, Alec Taylor tiene más de 20 años en el negocio. Y es figura. Pero la nueva generación que está subiendo, la nueva generación, la nueva camada del tipo urbano, no conocen a Alec Taylor. No lo conocen. Y entonces Manolay no es figura para ti. Manolay no es figura para ti. Manolay. Te voy a decir algo de lo que están ahí, el que más está trabajando, Manolay. ¿Por qué? Porque Manolay está en Telemicro, está aquí, está allí. ¿Me entiendes? Y un joseador que el que no conoce a Manolay, que no sabe de su trayectoria, no puede. Porque mira, Manolay es un tigre que viene a trabajar en soydebarrio.com, que usa la página pionera del movimiento urbano. Primero que la de Alofoca y quitó el mundazo. Se Manolay es la figura de ese programa de Manolay, pero que él solo no puede sacar cabezas por el proyecto solo. De acuerdo, de acuerdo contigo, es verdad. Ese proyecto hay que trabajar, mira, ese proyecto hay que hacer este par de periodos y covacanos. ¿Me entiendes? Se lee una rueda de prensa que ese programa talague, para que se sienta. No se lee eso. Y de una figura de peso. Sí. Por ejemplo, ellos me llamaron a mí varias veces, para que yo le llevara altita como el poeta, varias par de tigres para allá. Pero lo primero que me preguntan a mí es ¿qué programa es ese? No lo conocen, hermano, porque tienen que trabajar la imagen de la figura que están ahí. Y la imagen también del programa. Entonces es cierto lo que dicen. Tu vera lío está ahí porque pertenece a la plataforma de Santiago, pero que nadie le pone asunto. Pero Alofoca lo que está perdiendo, perdiendo dinero, porque ¿cuántos anuncios tienen en ese programa? Ay, ay, ay. ¿Cuántos anuncios tienen ellos ahí? Ay. ¿Cuántos comerciales hay? Ay. Una pregunta, tú que trabajabas, ¿por qué salió el resperpero del aire? Eh, porque se veía, pero no facturaba. Hermano, si el programa no factura, está fuera del aire, supuestamente está fuera del aire, por eso. Pero yo no entiendo por qué a Manolai acaban de aumentarle a 80 mil pesos. Yo lo vi yo con mis propios ojos. Y una pregunta, Manolai en medio de todo, pero ¿cuándo tú has visto un cheque de Manolai que te has enseñado? No, no, yo lo vi hoy. ¿Qué dice que te enseñe un cheque? 80 mil tablas depositó Santiago y a Manolai. Hay que ver si no fue en dos meses, que le pagaron, o tres meses. Bueno, yo lo que sé es que yo vi que Santiago Matías se le depositó a Manolai hoy 80 mil tablas. Y Manolai me dijo a mí, Manolai, ¿y eso? Porque me prestó el celular. Y él me dijo, eso es el nuevo aumento del acuerdo nuevo que hice con Santiago. Me dijo Manolai, me dijo Manolai. Hermano, no crea, no crea todo lo que le digan. Tú tienes que hablar, tú tienes que hablarle con pruebas en la mano, oye, a usted. Mira, aquí están los 80, esto y esto y esto y los otros. No te voy de todo, porque tú sabes que la farra no es de falacia. Entonces, Promo, tú estás diciendo que Manolai es lo que está hablando baba. Lo dijiste tú. Puede, puede ser, puede ser que mi hermano está hablando baba. Ay, 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 ay. El menú de todo, pero yo tengo que ver, yo tengo que ver la prueba, porque ese programa no factura 100 mil pesos mensuales. Ay, Promo, 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 bájale algo. Pero, ¿cómo tú vas a decir que un programa que factura un millón 300 mil, como tú veras, Lío, tú dices que ese programa no factura, y que ese programa no tiene estrellas, y que los que están ahí son unos gallos locos? ¿Y de dónde? Oh, pero ¿y de dónde? Pero ¿y de dónde, Duane, factura un millón 300 mil? Yo creo que ahora me invita el programa número, el programa tuyo está en YouTube, y hay más gente conectada que a lo que lo escuchan a ellos. Ey, cuidado, Promo, Promo, es que ellos, los videos de ellos son de 80 y 70 mil views. Eso no importa, eso cada tres meses, mi hermano, y eso recuerda que esa plataforma se divide en qué sé yo cuántas personas, aquí, 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 aquí. Ay, Dios mío, Promo. Llegate. Promo, pero yo tengo... Sí, el dinero uno se lo busca es con los comerciales, que uno consigue. Promo, pero vamos a tenerte aquí en los martes, vamos a tenerte aquí en los martes haciendo un cemento urbano, porque es que tú eres muy duro. No, tú sabes que yo recientemente acabo de adquirir un apartamento aquí en Bonao, tú sabes, estamos hablando de mantenimiento, estamos aquí, entonces... Ah, sí, Samuel me dijo, Samuel me dijo que tú estás en Bonao. Tengo un apartamento aquí, entonces tú eres un par de cositas. Pero necesito... Yo puedo estar los viernes o los lunes. Bueno, vamos a cuadrar más adelante para que tú vengas aquí a hacer cemento urbano, Promo. Pero te voy a dar una luz, te voy a dar una luz, y hablando las cosas claras como son. No, 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 sin pelos en la lengua con Promo Sound. Ya, no hay que hablar. Se fue. Y te voy a dar el top 10 de los 10 temas que están más pegados en la calle también. Voy a decir las cosas como son, porque hay muchos tigres aquí diciendo que yo soy el número uno, yo soy el número uno, y no lo son. Sí, porque tú estás trabajando en la calle, tú sabes de eso. Llámame el viernes para que me des el top, ¿te parece? Dígame, dígame. Llámame el viernes para que me des el top 10 de los 10 temas que están matando en la calle realmente. No, yo el viernes te voy a caer personalmente allá, tía. Ay, leña, se fue. No hay que hablar, te espero. Está bien, hermano. Dios te bendiga mucho a ti y a todos tus fanaticadas que están en sintonía con el mejor programa que tiene YouTube, Duany TV Show. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez, goma. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.